Y se consolida el trabajo de base del hockey antioqueño, ratificado por los buenos resultados en el pasado Campeonato Nacional Interclubes. De ahí que muchos jóvenes busquen de manera insistente un cupo en las distintas selecciones Colombia. La segunda parada nacional sirvió para medir el nivel individual y colectivo de cada uno de los equipos. Muy fuerte, la verdad, los grupos estuvieron de un muy, muy buen nivel. El nivel nacional yo siempre he dicho que es uno de los mejores, la verdad, hermano. También para competir por un lugar en alguna selección. Tenemos en mente llegar a una posible selección Colombia, una selección Antioquia, que también es una muy buena salir a representar nacionalmente Antioquia. En el caso de Antioquia, la exigencia es alta por la calidad de cada uno de los jugadores. Ha estado un poco difícil porque el nivel de Antioquia es muy bueno, tiene jugadores demasiado buenos y es muy dura una competencia así. Y esa superioridad también la ven en otros departamentos. No tenemos espacios, digamos, buenos para poder generar un gran nivel como lo tiene Antioquia. La parada nacional interclubes de hockey SP se realizó en el patinódromo Guillermo León Botero.